Estamos de vuelta con Natalio con esta imagen y vamos a hacer la pausa para recordar lo que pasaba anoche, más o menos 10.40 de la noche y toda esta madrugada con la persecución, con la captura de un hombre sospechoso. Ahí está Natalio en plena noche. Escuchamos el reporte y nos vamos a la pausa. Se encuentra la comisaría jurisdiccional y en esta esquina es donde ocurrió el atraco. Aquí va a haber otro acá en esta cua. ¡Ahí creo que no! ¡Qué tal, loco ya! ¡Un poco a jude! ¡Un poco a judeito! ¡Un poco a judeito! Gracias.